Alberto Fernández viaja a México a reunirse con López Obrador. Los mexicanos tienen una tradición con el protocolo que viene desde la época de Hernán Cortés y Moctezuma. Para los que leen... No recibir a quien no sea presidente. Bien. No recibir a quien... ¿Qué me dice mi amigo Tati Bernet? Dice, todo el mundo se cree que Bolsonaro es la puerta para Estados Unidos y hablar con Trump. ¿Están equivocados? La puerta para hablar con Donald Trump en Latinoamérica es López Obrador. Para mí era. A ver, escucho. Para mí era. La puerta para hablar con Donald Trump hoy es el Congreso de los Estados Unidos que lo está empezando a encuiciar. Con el impeachment. Que difícilmente camine, ya que hay elecciones y necesitan dos terceras partes de los votos y los republicanos son mayoría. Y como hay elecciones el año que viene, difícilmente camine. Como no caminó en su momento el juicio político a Bill Clinton. ¿Te acordás? Le güey. Vos decís que Trump está en campaña. Claro. Latinoamérica no figura... O sea... No está figurando hoy dentro del radar de la campaña de él. Vos decís que tampoco López Obrador puede intermediar en estos momentos. No puede resolver lo que tiene en México. Difícilmente puede resolver el caso argentino con Estados Unidos. Me parece que la relación con Estados Unidos es más directa. Recordemos que Mauricio Macri hizo campaña por Hillary Clinton. Todo junto por el cambio estaba en el búnker de Hillary. Exactamente. Y que lograron cambiar ese eje con Malcorra como canciller y lograron tener una relación impecable con Donald Trump. Claro. Acá nadie te prohíbe esa relación. Para mí está en el hecho de Alberto Fernández querer tenerla o no querer tenerla de la misma forma. Yo creo que fue... Pero esto lo hablamos otro día. Yo creo que fue un hecho milagroso. Si ganaba Hillary, muy difícilmente el peronismo hubiera vuelto de poder en la Argentina. Yo tengo esa lectura. Con Hillary... Hillary... No. Trump dice, lo voy a matar al coreano. Voy a... ¿Hasta ahora quién bombardeó Trump? Te mata Twitter. Después abraza. Después saca la foto. Después vas y saca la foto. Te mata Twitter. Te mata Twitter. Y está muy bien posicionado para el año que viene Trump. La gente lo quiere. El americano, el wasp medio lo quiere. Igualmente. La pregunta es... Sí. Vos me estás hablando de la puerta de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué moneda tiene? Dólar. Dólar. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto va a costar el 10 de diciembre el dólar blue en la Argentina? Entonces yo te digo, ¿más tirando a 60 o más tirando a 100? 80. Bueno, eso es lo más importante acá. Porque Donald Trump no te va a resolver absolutamente nada en la primera etapa. Nada. No, no, porque está en campaña él. No puede agitar un dólar. No puede resolver su problema, claro. Lo va a resolver con la elección. Y después capaz que lo hagan pedazos. Pero él no puede aparecer dando plata propia a otros. Porque además va a ser tema de campaña dentro de Estados Unidos. Que Estados Unidos le regaló a la Argentina... Plata. Como en el último momento. Y que la devuelvan. Ahora que la devuelvan. Exactamente. Es una película difícil. Exactamente. Y que la devuelvan. Y que la devuelvan.